Me preocupa el que tal se escuchara hoy porque veo la barrita del sonido bastante baja La estoy viendo baja Así que voy a comprobar antes de nada que se me esta escuchando bien Así que voy a compro antes de nada A ver, se me escucha bien, el tema es se me escuchara bien Mientras juego, mientras escucha el juego y tal Eso quizá ya es otra cosa Yo espero que si, a ver si no puedo cambiar los auriculares También he subido la barrita de los decibelios para que me escuche más Quiero decir que habrá empeorado el micro porque el otro día se escuchaba genial y no tenía los decibelios en máximo Con lo cual, algo ha pasado Me va a tocar jubilar estos auriculares Final de Life is Strange True Colors Tenía ganas de hacer este directo Porque el último fue el viernes, como bien sabéis Y después de hacer tres directos seguidos del juego De hecho en dos días vence el capítulo 2 Y hoy a Youtube se sube el 1, ¿vale? Hoy a las 5 y media de la tarde creo que es, más o menos El capítulo 1 se sube a Youtube Del X-Stra.com Vale ¿Qué tengo pensado en estas dos horas de directo? Porque van a ser dos horas Justas o menos Terminar el capítulo Que quedará media hora, 40 minutos Y luego Ah Luego ver un vídeo de Play Quicks creo De adivinar Pokémon Que normalmente he estado con mi novia Pero ella no quiso hacerla ayer Porque era de Pokémon y tal Así que la haré yo hoy Y después No sé Un par de rápido Un formento rápido Un valorante rápido Algo así Súper rápido A ver Insisto Me está preocupando la barrita Y el que se me escucha la rebuena Es que me está preocupando un poco Pruebo cambiar los auriculares El tema es de cómo cambiar los auriculares Igual se desconfigura todo Y se escucha por el ordenador el audio Cosa o así Voy a probarlo A ver Si no vuelvo a poner estos Ojo ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? ¿Se hablo? Sí, pero a tope ¿Se escucha, no? ¿Se hablo? Sí, pero a tope Vale Vale, se me escucha Súper saturado ahora ¿Veo a bajar los decibelios? Vale, yo creo que así está bien, ¿no? Vale, yo creo que así está bien, ¿no? Joder, es que claro Se escucha doble el audio Voy a dejar que pase un poco de tiempo Y hablo normal La verdad Me voy a hablar de un título directo Pues fíjate lo que te digo Si me sigues cruzando un poco bajo, ¿eh? ¿Veo a subir un poquito? ¿Dos decibelios? Voy a subir un poquito ¿Dos decibelios? Yo creo que así está bien Sinceramente Entre tu y yo Yo creo que así está bien Yo creo que así está bien Sinceramente Entre tu y yo Yo creo que todo Vale, perfecto El tema es Si pongo multito ¿Se escucha? ¿O tengo que configurar cosas otra vez? Perfecto No tengo que configurar nada Por cierto Temazo, ¿eh? Calentón, demora Que en teoría Va a sacar el disco nuevo Y... Creo que no se ha visto en directo Pero el gato acaba de salir del sofá Estaba súper tapado Pobre Me toca abrirle Me toca abrirte Me toca abrirte ¿Quieres salir en el directo? A ver Yo le enseñaría Lo que pasa es que Este le cuesta mucho Que le cojan ¿Vale? Este le coge Este le coge Unas cosas Debería La vuelta De mierda Vale Vale Pues voy a conectar el mando Como siempre Y empezamos Del tirón, ¿eh? No sé Que de repente Resulta que En vez de 40 minutos Como yo creo Que es de 2 horas Y no me detiene Vamos Sería Acojonante Te lo digo Vale Pues chicos Último directo De Life is a Trails True Colors Luego daré mi opinión Si eso nos hacemos Los trofeos Que nos falten Que literalmente Es el de buscar el pájaro Para la ornitóloga esta Me da pena terminarle Pero no sé A la vez Quiero Ver como acaba Saltamos esto Perfecto Se ha desconectado Se ha desconectado Un minisegundo Ahí Vale Se conecte Se desconecte Armando Bueno Está dando problemitas Le voy a colocar En una postura Que yo creo Que no se me desconecte Así está conectado ¿O no? Bueno Básicamente Jess El del bar Nos tiró a la mina Porque es uno de los culpables Evidentemente Y después de revivir Nuestro pasado Y ver todo lo que hemos vivido Tenemos que escapar De la mina Y ver qué pasa Yo lo escucho muy bien De sonido Incluso un poco alto Pero en el directo Según veo la barrita Se escucha genial No obstante Lo puedo revisar Un momento No obstante Lo puedo revisar Un momento No obstante Lo puedo revisar Un momento Sí De hecho No escucho el juego En el directo Tampoco están haciendo sonido Solo está Que sí Unas cerillas Y una lampada No me deja saltarlo No sé si porque Está detectando Que el mando No está conectado O porque No puedo saltarlo Es que estoy abri Al final Pero bueno No pasa nada La vemos sufrir Y así La lamparita Tiene que dar un miedo Estar ahí en la mina A oscuras Bueno a oscuras Con la lámpara Tiene que dar el mismo miedo Tiene que dar el mismo miedo No, pero de verdad Yo me cago Encima sin saber Cómo están ocultando A la mina Vete todos a ver Lo que hay ahí Muertos o algo Vale, el mando está conectado Perfecto Pues ala Aquí es donde lo dejamos En el capítulo anterior Justo aquí La escalera Ya la investigamos Esto es todo lo nuevo A partir de ahí Túnel, rata muerta Mimes growing into mimes Just like Jed said Me recuerda un poco Al Skyrim Las minas De materiales Donde iba yo A recoger a Matistas Espero que no haya Ningún susto La verdad Puedo casi llorar Si no te molestara Mucho Ya me he hecho llorar Por ti ¿Cuánto tiempo Ha estado aquí Muy antiguo Tampoco es Voy a abrir el gato otra vez Porque está llamando La puerta Espero que ya entre Y no pida salir más Porque cuando Atu tiene el día Coga pelotas Lo tiene Vale Llegamos a una zona Un poco abierta Cinemática Se acabó Ahora tengo Dinamar Ah no Gato No 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 Come on no 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 Bueno, espérate cuando de la luz, a ver si no hay algo... Yo me cagaría de miedo también, la verdad. Está flipando, ahora mismo. Se ha desmayado del miedo o algo así. Ok, eso es algo. Eso es algo. Ese aura... es el único lead que tengo. Yo, eso es algo chato. Aunque este es algo chato. Los chicos, están cerca. Heldiversos para la vida, ¿no, Jed? Dig está tan profundo, vemos en donde el diablo dorme. De verdad. Esto es todo. Esto es lo que Typhon trató de burlar. Mucho de agua en este bosque. Jed, tenemos que llamarlo. Este dig está mal. No hay nada. Jed, no tenemos los puentes. No. No hay nada. Mis equipos nunca han quitado esto tan profundo antes. Nos terminamos el trabajo. Pero, ¿qué es exactamente lo que están ocultando? Seguida, seguida. Seguida. ¿Qué diablos? ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Clarar el túnel! ¿Quién está en la radio? ¡Jed! 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 Y así vamos si no nos salga lo mismo. ¡Jed! 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 Dejaron morir gente. Ahogada en la mina, que bajaron por orden de yes. Están ocultando los cuerpos Estaba ahí el padre de esta, ¿no? Porque fue el que se quedó con el medallón este Ah, y me lo cuenta como recuerdo automático O sea, trabajaba de minero en la mina esta, casualmente Murió aquí, ¿por qué? Tía, casualidad You gotta stop, man Chad! Fuck you, Chad! Come back! It's over, Chad He's not coming back I'm sorry I'm so sorry O sea que Jed abandonó a los que obligó a bajar a la mina. Gatito está pesado ahí. O sea, ha intentado que le abra dos veces, pero no voy a estar abriéndole todo el rato, la verdad. Así que si le entretengo así... Vamos a ver, es que buen trazo sale. Pues ha salido de la mina, así como que no quiere la cosa. Hola. Esta chica tiene el poder de sentir las emociones de los demás. En plan, si ve a alguien a su alrededor que está muy cerca de suyo, que tiene ira, se le contagia la ira. Si está triste, se le contagia la tristeza. Y les puede leer la mente, también los pensamientos. Anda, está donde el sitio del capítulo 1, donde murió Gat. O sea, que la mina va a parar ahí. Lo que no entiendo es por qué Jed no la mató. Porque si posible que Firenze le está a la vereda. Hay algo de Maxi Chloe en este juego. Un cómic, no lo he encontrado. En el 2, por ejemplo, sí que se habla un poco de ellas. Aparece un familiar suyo, creo. Pero vamos, un poquito, un poco. Aquí directamente no he encontrado nada. Dayan, cállate un rato que tú tienes a mi culpa, ¿eh? Dayan, cállate un rato que tú tienes a mi culpa, ¿eh? Dayan, cállate un rato. Así que, hora de votar, chicos. Y entonces, comer. Me da a mí que no. He aparecido. Es que es tonto, también te digo. Me disparó por aquí y me tenía enfrente. O eres muy malo con la pistola o falló adrede. ¡Hombre Ryan! ¡Alex! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy bien! ¡No te estás bien! ¡Tenemos que llevarte a un doctor! ¿Qué ha pasado con ti? Os lo cuente, Jeff. Si no, os lo cuento yo, vamos. He encontrado algo que necesitas escuchar. Me siento desculpada. Díselo al policía que tú, antes de que saque la pistola y te mate, antes de que digas nada. Alex, te he muerto. Yo creo que Jeff ya está en un problema. A no ser que se vaya corriendo ahora. ¿Necesitas ayuda? Pueden llamar a un ánimo. Typhon ha estado mentiriendo a todos ustedes. Y así es a Jed Lucan. Alex, ¿qué está pasando? Sabes exactamente lo que está pasando. Estuve en la minera la noche. Se saca una pistola del bolsillo. Se saca una pistola del bolsillo. Como que se saca unos chicles. Como que se saca unos chicles, vaya. Jed Lucan no es un héroe. Esa toda historia es una mentira. Jed causó el accidente. Y luego, se abandona a siete de sus hombres. Se los dejó derrotar para salvar a sí mismo. Hicieron fotos de mí y Gabe abajo en la tierra. Porque uno de esos mineros fue mi padre. Tifin wanted to keep this covered up. In case it jeopardized the vote. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were four people up in the mountains. That's how I was going to kill myself. That's how I was going to kill myself. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out... As you can see... He tried to kill me too. La puedes comprar como... Como vas a comprar agua. ¿Por qué no hay uno de ustedes diciendo nada? Porque estamos flipando, ¿no? Vaya... Te reviento. Sí, la verdad. Soy una sinvergüenza. No he accedido, me ha tirado Yes Uff, qué rabia de mujer, la verdad Dale un torta, hombre Que ganas no le faltan, por lo que veas Voy a mirar a él, le estoy echando ¿Por qué no te digas la verdad? Estas planeando tu salida de Typhoon, de alguna manera ¿Qué? No te has firmado por peligro o intentado murder Te odias esto Ahora es tu oportunidad de parar No, Ryan y Steph, como no me crean ellos dos ya Ah, me acabo de dar cuenta de que Jen es el padre de Ryan Después de todo el juego Después de todo el juego No sé, esperaba que pudiera ser algo de una figura de padre All I can guess is Sometimes when we're hurting The people we lash out at Are the ones who were trying to help Andra, vete con Arthur Morgan Con ese bigote que me llevas You tried to kill me How can you stand there and say these things? Alex You're a monster No, no, si además lo he explorado absolutamente todo I know, this is hard to accept Pero no sé You won't trust him I did too But I'm telling the truth I believe you Of course I do Yo creo que se va a morir alguien Hombre La que me odia Si, se ha tirado ella a la mina A 40 metros de profundidad Pero no le ha apetecido No tenía nada que hacer en toda la tarde Y ha dicho, me tiro Este me cae muy bien Bailé con el y todo El policía Pero ella merece al menos una investigación de sus acuerdos Deberíamos que la tomársela seriamente Dilo ¿El policía o qué? Yo, me acuerdo con Ducky Elia, no He siempre encontrado a Alex Debería ser una persona muy confiante No No le haría estas acusaciones Llega Algo Debería haber sucedido Señora Leith No hay evidencia actual de nada Tal vez Pero eso es lo que creo Ahí va ¿No es lo que hubiese hecho? ¿Isabas? Rosal, está Ya hay opinión En realidad Aquí habéis hecho Hay synice El recorros Sí En realidad Tu profesores la realised Los No hay tiempo por Por cierto, los datos se han puesto de atrás, ¿no? Ah, ahí está. Yo aposto que alguien se muere. Alguien. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué carusa me lleva! Intuyo que si me crees. No. I'm sorry, Alex. Vale, voy. Primero de mañana. Bueno, espérate que la guerra del cuello le mato. Por favor. No hay tres. No hay tres. Y finalmente nos sorpidamos juntos. Me amazó. El tamaño por el que te ha manipulado. Vamos, papá. Nunca en un millón de años. Vamos. No grites, por favor, te lo pido, ¿eh? Esa es la alegría, ¿no? El color ese. ¿Está feliz? Este tiene miedo, me da a mí. Esa es la alegría, me da a mí. Sé por qué me trataste de matar. No es lo que te dirías. Es lo que pensaste que era mejor para la Habana. No era nada sobre la Habana, ¿no? Esto era sobre ti. Sé que es más fácil, no tener que pensar en los hombres que has matado. Quieres mirar y pensar que las personas que has matado no son personas. Pero no te dejaré. Por favor. Venga, a la cárcel. O igual, igual se suicida. Para venir a la cárcel, para mamá con una pistola por ahí, era... complicado. Porque pobre hombre, también. El mundo nunca le daba una mierda sobre él. Él siempre estaba luchando solo para pasar. Aún esperaba, un día, que las cosas fueran mejores. Pero lo ha matado. Y luego Gabe... Mi gran hermano. No, no, no. No, no, no. La verdad que estaba contento. Y además estaba formando una familia. O sea, todo es verdad. Pero yo le veía contentillo. Pero yo le veía contentillo. Ya sabes... Cuando éramos niños... Nos cogimos un lado de la cárcel. Nosotros sabíamos que todo lo que estaba mejor por un poco de tiempo. Bueno, cárcel. Cuando llegué a la Habana, lo primero que hicimos fue danzar alrededor como malditos. Y no fue un escape de nada. Él estaba feliz por la primera vez en su vida. Pero murió... ...porque de ti. Y luego hay yo. Por tantos años, solo quería sobrevivir. Para pasar. Me cambió. Empecé a pensar en el futuro. Quiero ayudar a la gente. Porque... ...es algo que estoy buena. Saber que estoy buena en algo... ...se siente genial. Es verdad. Y me trataste de matar. Hubiera terminado mi vida... ...para que no tuvieras que enfrentar la verdad. ...es algo que me ha olvidado. No, no, no. No, no. No, no. ...es algo que ha hecho que la verdad es que la verdad es que... ...es otra historia. Hombre, la historia que se ha inventado él, es que... ...es un héroe. Sí, además tiene experiencia porque ella tiene un terapeuta también en la residencia. Y yo durante todo el juego, esto que ayuda a la gente. Decisions that could lead to people dying. A few men could handle that. Haven's lucky to have you. Pero esa es la mentira. Si lo sacas, ¿qué vemos? Hace 11 años... Sí, le hice el platín incluso al Red Dead 2, con las deudas que son. Pero me quedé de gusto al terminar. De hecho, me le pasé dos veces. Una vez el año que salió y otra el año pasado. No podías imaginar decirlo a tu esposa. Dicerlo en frente de tu hijo. Y este tiene toda la pinta de ser de la banda de Dax. Todos los días, tú fuiste muy inteligente para ir al fondo y mirar la muerte en el ojo. Pero no podías mezclar la corrupción de admitir el error. Puedo sentirte intentando salir. No. Hay gente que dice que es el mejor juego de la historia. A ver, a mí no me parece tanto, pero es muy, muy bueno. La verdad suena. Es lento, eso sí, eh. Va lentito. A veces es tan horrible que piensas que te rompes. Pero cuando te vayas de la otra parte, y estás completo, y libre, y aún vivo. Y finalmente sabes cuáles son las pruebas del pincho. Yo tuve que subir a nivel 50 en el online del Red Dead. He visto la verdad sobre ti. Y encima no la actualizaban por actualizar el GTA por un rato. Lo que has hecho con el online de este juego. Lo que has hecho con el online de este juego, de no actualizarlo. Y lo más que te detienes su maldad, la peor sea el más que no te han hecho. ¡Cociezo! 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 Yo sé quién eres. He visto las peores partes de ti. Solo chévere... Si, mirojo, trajo 7 personas. He intentado ocultar, anda. Matándome a mi, de hecho. A ver, personalmente, yo en la vida real no le perdonaría. Que el juego quiere hacerme sentirme mal, por no tomar la decisión de perdonarle... Pues me da un poco igual. Yo le voy a denunciar sinceramente. Es cierto que en los juegos me hagan sentirme mal y me hagan perdonar a todo el mundo, aunque hayan hecho de todo. Lo siento, asume las consecuencias de lo que has hecho. Te perdono, te vas de rosita a trabajar en el bar, ya está. Si no le llego a pillar yo, hubiera seguido igual, haciendo explosiones y ocultándolo. No, ahora que le hemos pillado se arrepiente, no te jode. No, me niego. Y posiblemente el final bueno sería perdonarle, pero... ¿Y Diane? ¿Diane se va de rositas también o qué? ¿Y el resto de la empresa? Hace 12 años. Es que Diane ha autorizado la explosión. O sea, era ella la que la podía parar y... Porque una de arriba le dijo... Bueno, tú verás, eh. Si lo paras hay problemas. Ella dijo, venga, no la paro. Pero ella también tiene un poco de culpa. Y la otra, la que la amenazó, aún más. ¿Solo va a pagar él? Ok. Vale. Me dejan... Es como el epílogo, ¿no? Parece ser. Vale, que suba a la azotea para terminar el juego. Vale, que suba a la azotea para terminar el juego. ¿Me dejan entrar a la habitación por una vez en todo el juego? No. Esta habitación está cerrada durante todo el juego. Solo se abre en la escena esta... Que Mac le pega a Gay. Y al revés. ¿Tarjeta de abogado? Tal vez yo merezco algún dolar signo de justicia... Pero... ...el mejor abogado para la demandada. No me dejan salir por la puerta. O sea, básicamente tengo que ir a la azotea. Ábreme el tiempo por los mensajes. Buscan personal. ¿Neceso un portrait de Charlotte Harmon? Me parece que necesito un portrait de Charlotte Harmon. Los trabajadores de la empresa estamos muy agradecidos por su apoyo constante. Vale. O sea, el bar está cerrado pero yo duermo ahí. Comprendemos la preocupación de los vecinos. Estamos colaborando a medida que van surgiendo nuevos datos. La policía ha solicitado la ayuda del agente. Todo mi respeto. ¿Veis? ¿Veis? ¿Escribir beige con la S en vez de con G y con E? ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué maja, Eleanor? Vale, que sí. Está cerrado. Muy bien. Ay, le dimos plantón a Steph. ¿Por qué? Ah, vale. Esto es cuando yo estaba en la mina. Vale. Y el Jeff. Esto es preocupante. Yo tampoco lo he visto. Mantenedme informado, ¿vale? Y fue el que me tiró la mina. Qué joda grande. O para no denunciarle. No te jode. Le voy a perdonar. Es bastante divertido. Venga, a ver. Mensajitos. Jessica. ¿Quién es esta? Que me quiere hacer un reportaje, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Periodistas. Steph. Gracias por estar de mi parte. Llámame si necesitas algo. Eres increíble. Pues... Ah. Va a subir la azotea para estar con Steph. Ok. Cuenta conmigo. Nadie lo ponía en duda. Además rara. Creía que era un héroe. Vale. Documental. Este es antiguo. Vale. Mac. Me esperaba que al final pudieras con Typhon. O sea, no me esperaba. Eres el más valiente de lo que creía. Tienes que encontrarme otro trabajo. Vale. Encuentra lo tú. No te jodes. A ver. Os pido un calvario. Pero togante y valentía no dejan de sorprenderme. Ahora sobrellevar esto. Básicamente. Que cuando bailamos puntos. Puedes contar con nosotros. Para lo que sea. Perfecto. Joder, vaya textos. Me pone este, ¿no? Siempre pone textos. Es el típico que te habla súper educado por WhatsApp. No hay que decir. Se me parte el corazón. De lo mucho que has sufrido. No hay videos que estamos de tu lado. Perfecto. Genial, Ethan. Me he enterado de lo que ha pasado. No me querías decir que eres una súper educada. Anda, mira una foto. Perfecto. Arthur, ¿tú quién eres? Otro de... Otro periodista. Lo siento. Se han puesto en contacto conmigo muchos periodistas. Ahora mismo no hablo con la prensa. Y él empieza a hacerle preguntas. ¿Cuándo descubriste que había vivido? Aiden. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué crees? Por más que le bloquees, hija. Pesaos. Vale. Contesta el móvil. Vale. Esto es lo del escenario. Dilo que estás bien cuando puedas. Estaban preocupados. Hombre, pero responde leer, ¿no? Que ya estás bien. Ah, o lo de quedar en la azotea... Vale, no. O se supone que es 26, ¿no? Perfecto. Pues vamos a explorar un poquito esto antes de subir a la azotea. Claro, de los últimos... El último recuerdo, básicamente. Y los últimos objetos. El colgante. Vale. La cama. Tumbarse. Como que tumbarse otra vez. Y Susu, ¿dónde está? Claro. Eso iba a decir. Eh... No se iba a ir a Berlín con... Con este. Escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Ahí está. El último... La cazadora es el último coleccionable, el último recuerdo que hay en el juego. Me parece que he estado mucho con Eleanor. No podía traerlo para sacarlo. Es la de su padre, ¿no? Sem. O bueno, de su hermano. Gabe. Encontraré esto en casa de Jed. Sabe que deberías tenerla. La chaqueta, ¿no? Escultura de Charlotte. No sabía que fue difícil. Estoy feliz de que me dejé a Charlotte sobrevivir a su propiedad. Ardilla. Over... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Reproducí la entrevista. Al final accedí con una entrevista. Nunca entenderé exactamente lo que me ha pasado ahí. Pero siempre seré agradecida. Vale. Pues hacemos una cosa. Ya he mirado todo. Excepto esto. Las moletas. Bien. Terminando este juego. Que quedará literalmente nada. Subir a la azotea. Y fin. Último recuerdo del juego. Último coleccionable. Vale, claro. Era la de su padre. Y no me preocupa las horas longas. ¿No tienes a alguien esperando a ti en casa? No, señor. Bueno, John. Supongo que eres un pescador ahora. Cuando le contrataron para ser minero. Y luego murió. La entrevista. Soy ahora una víctima doble. Primero, a la horrible decepción de Jed Lucan. Y ahora, a las intentas de me escapar a su madre. Pero no me caes bien. Se está intentando salvar el culo como puede. Gracias. Parece que Diane se encarga por un negocio de libros. Espero que se termine en la sección de ficción. O sea... Es que Diane se ve de los citas cuando fue ella la que autorizó la explosión. O sea, sabiendo que había gente en peligro. Porque una superiora le dijo... Tú verás lo que haces, pero no te pones en peligro si haces eso. Ella la autorizó. Podría haberla parado. Tener problemas con sus jefes luego, pero... Haberla parado. En vez de matar a... Un tío. Vale, lo tumbarse es para tocar la guitarra y puedo salir cuando quiera, ¿no? Me imagino. Pues nada. A la azotea. Me dan igual un poco... Lo que vaya a decir ahora mismo. Azotea. A ver a Steth. ¿Nos iremos a Berlín con ella? No me puedo cambiar de ropa, ¿no? Por última vez en el juego, no. ¡Ay! Para arriba. ¿Quién llama a la puerta? ¿Quién no sé interrumpirme? ¿Ryan? Hey, Steph. Alex, espera. Antes de decir algo, tengo que salir. Pero Steph no estaba en la azotea esperando. Ok. Ok. ¿Qué hiciste en la reunión de consejos? Fue lo más inteligente que he visto. Y me hizo querer ser inteligente también. Así que... Aquí está. Quiero estar contigo. Yo también. Yo también. No me pongo la mierda de tocar música o ver el mundo. Quiero decir, lo hago. Pero... Solo si es con ti. Y si te gustaría estar aquí en vez de... ¿Me vas a dejar elegir a mí? Irme a Berlín con ella o quedarme aquí? ¡F***! Quiero estar aquí también. ¿Qué? Pero que yo me quiero ir a Berlín. ¡Ya has cerrado tu ticket de bus! Puedo comprar otro. O no. No importa. El punto es... Estoy en. O sea, lo que quieras. ¿Pero por qué me tengo que quedar? Que yo me quiero ir a Berlín con ella también. Si aquí no tengo nada. No. Pero esto es un besito o algo Además, ella no se lo ha dejado claro Que Firas te ha ponido también Se lo ha dicho Stefa a ella Y ella, vale Como tú veas, reina Dile a tú también Vale, esto sí que es la jutea Ha subido a reflexionar, ¿no? All right, just tell me What? My future, what to do The night of the spring fest Stefa made a strong push for leaving with her Playing on the road The excitement of the unknown Of course That was before all the shit went down Come on You're the know-it-all So tell me Actually, I do know what you should do En verdad imaginaoslo, eh You should stay in Haven Porque tú lo digas O sea, en verdad imaginaos Que alguien entra a la jutea de repente Y la ve a ella hablando sola Porque se lo está imaginando Evidentemente Y la entras a la jutea y la ves así Entonces, ¿qué deberías hacer? Así, hablando con el aire Es un poco Yo prefiero irme O sea ¿Por qué va a renunciar Stefa a su sueño? De tocar por ahí Por mí Cuando aquí no me une absolutamente nada Un trabajo puede tener en otro sitio Un hogar lo mismo Y más grande Y gente que le caigo bien Les ha conocido hace dos semanas ¿Qué? Estás joven De repente tienes un poco de dinero Amigos Pues sí ¿Y no crees que es hora Debería a esta música Una real shot? Creo que voy a poder ir Debería irme ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Hermenlo, Gabe! No necesito el misterioso espíritu de la mierda Ahora mismo Yo necesito... Solo necesito... Solo necesito a mi gran hermano Pero me da a mi que eso no es posible He 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 Lo siento No sé Por cierto, hoy voy a ir al gimnasio Hoy toca tren superior Toca brazos, espalda Luego spa Dime, Rey ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? ¿Porque ni Chile? Te no te necesito Y no te necesito Y neither te necesito Y por qué no te necesito Real Soci znale batteries Y con Valkyria, no se nos olvide el gato. Y poco a poco, el tiempo hace su cosa. La musiquilla de fondo, que guay. Mientras pasa el tiempo. El apartamento empieza a sentir menos como un museo y más como un hogar. La musiquilla de fondo, que guay. La musiquilla de fondo, que guay. La musiquilla de mí, empieza a fluir en el fondo. La musiquilla de fondo, que guay. La musiquilla de fondo, que guay. de lo que agrega. En mi partida se fue. Unos pavos del forno y te han puesto ahí. Parecía, ¿no? Eleanor. A ver, si no me dejan elegir irme de la ciudad, quedarse en la ciudad es buen final también. A ver qué mirada la Chao. De amor. Es guapa, Alex. Es bastante guapilla. Y hacen buena pareja. Y esta es pequeño. ¿Y Ryan? Me está faltando ver a Ryan. No sé exactamente cuándo se va a ocurrir, pero un día miras y encuentras que has transformado este lugar, así que lo ha transformado a ti. Luego me gustaría verme un vídeo de todos los finales. A ver si podría haber tenido ninguno mejor, pero no creo. Just how normal it feels. You don't question it. You don't doubt it. I wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time. You just live. o sea que al final termina dando conciertos en su propio pueblo. Uy, 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 la gaza, ¿eh? Como era que os abrí los ojos No me habría dado tiempo, eh, a terminar este capítulo el directo anterior, menos más se lo paré Es la aventura Entonces, ¿qué piensas? Por mí O sea, me da un poco de pena por ella, pero al final en las escenas se la veía feliz Me ha faltado un poco ver a Ryan, ver qué sería de Ryan si me quedo, porque no lo he visto en ningún lado Y... Pero bueno, tengo cosas buenas quedándome Pero realmente no hay nada a lo que esté súper unida Y realmente me han enseñado que si me quedo, también triunfo en la música, en verdad En plan, sigue practicando la azotea Da conciertos, y he visto bastante gente escuchándola Pero... Realmente es que también está en la edad de lanzarse a la aventura Está en la situación perfecta para hacerlo Este también quiere ir a la aventura Entonces... Aunque me hayan enseñado un buen final aquí Yo creo que voy a elegir esto En plan... Me da pena, porque por ejemplo, me ha gustado la escena de jugando con Niza En casa Y realmente se les veía felices, eh O sea, se ha visto a Alex feliz durante toda la escena que me han enseñado Y como miraba a Steph en la mesa del bar Me ha encantado, pero eso... Yo igualmente lanzándome a la aventura me voy a ir con Steph Entonces... Lo que me une a este sitio es Steph, y Steph se viene conmigo Y es lo que ella quiere, además, irse a otro sitio Entonces... Nos vamos a la aventura Yo sé lo que quiero Nos vamos a hacernos famosas Rayan Ryan espérate y este Ah, con la maleta Vale Digo, como venga a despedirme y no venga conmigo Vamos Me como al creador del juego Vaya maletita más pequeña Llevas tiempo Nos vamos Yo cogiendo el bus para irme a Segovia A ver a mi novia Nos vamos de la ciudad La gente que dejo atrás es muy maja Pero Ryan ¿Por qué no ha venido a despedirme? Pues no era Ryan, ¿no? El de la derecha del todo Y le he visto sufriendo En la carretera antes Me perturba el que le va a pasar a Ryan ¿Cómo se va a quedar? Por encima sus dos mejores amigos literalmente se van Y Riley También se va O sea, se ha quedado toda la gente que no es de su edad Como no se quede cuidando de hija Este Está nerviosa, ¿no? Ah O sea, ¿va a dar un concierto y está nerviosa o qué? 26 del 5 Pues es el mismo día Pues es el mismo día Que se han ido Hola a todos Hola a todos Soy Alex Chen Me va a saltar el copy pero... Como yo creo de la naturaleza Encuentura El amor Suena Encuentura El amor Vuelve Aparenta El amor Seueno Encuentura Seueno Le Alde El pueblo, la casa, Gabe con Ducky, que señor más majo Ducky, de verdad, la azotea, ah, la casa de cuando era pequeño, Rayleigh graduada con Eleanor, el puente, que fue el primer lugar en el que pude jugar, en plan, donde me espero Gabe, Ethan, en el bar, bueno, no sé si en el bar, Gabe con Ethan, la floristería, Ah, esos son los recuerdos, ¿no? En plan, en la clínica donde... de la consejera esa. Dándole un besito al oso. No van a poner reclamación de derechos en el vídeo de YouTube y me van a silenciar esta parte en Twitch, pero bueno. Es el final, y la canción está guay. Además, coño, terminar un juego sin una canción de los créditos... Es el final... que me gusta, ¿no? El parque... Me gusta la canción, ¿eh? Han elegido buena canción. El hospital... Ahí está el gato. Gato, ¿te ha gustado el juego? Después de este, pues hasta el día 18, que sale la Plex y el Requiem, quizás juego al... Hellblade Zenua Sacrifice, que dura como 8 horas. Con lo cual, sería perfecto, de duración. Si, no sé de qué va muy bien, pero le apunté desde hace bastante tiempo, y como es cortito, yo creo que... Pero va de una tía que tiene... Pesadillas o algo así... Y tiene un problema psicológico, me parece. O sea, creo que está bastante guay. Bueno, han cambiado la canción ya. No terminan los créditos... Puedo salirme, pero... No es, pero esta canción me recuerda a una de Melanie Martinez. La residencia donde estaba Alex de Pequeño. Bueno, de adolescente. ¡Uh! O sea, que da mal rollo. Creo que de miedo no es. Pero sí, me imagino que si la chica tiene problemas... Oye, me me han salido los créditos porque yo escuchaba la música a tope. Que me imagino que si es de temas psicológicos y así, oscuridad, dará mal rollo. Pero de miedo, miedo creo que no es. He elegido el final de quedarme para dedicarme a la música e irme en caravana con Steph en vez de quedarme en el pueblo. Que la mayoría de gente ha elegido quedarse en el pueblo. A ver, yo estoy reflexionado que realmente... Sí, he terminado. He terminado el juego. Está muy bien, la verdad. O sea, no es como el 1, porque el 1 es maravilloso, pero es mil veces mejor que el 2. ¿En serio la mayoría de gente le ha perdonado? No. Lo siento, pero yo le denuncio y a la puta cárcel. La verdad. El 70% le ha perdonado. Anda la mierda. Que os pasa en la vida real eso y no le perdonáis. Ha dicho que ha aprendido lo que significa tener un hogar. Todos han apoyado a Alex. Eso ha sido por ayudar a todos en las secundarias y por hablar con todos y ayudarles en sus problemas a todos. Por investigar, por explorar. Un 13% solo lo ha hecho eso. Es lo que tiene explorar. Ha dicho que hay que ayudar a más gente, se ha parado a reflexionar. Y Ryan se ha puesto de mi parte. O sea que... Te le recomiendo. El 2 te dije que no te le recomendaba, pero este sí. Y el primero, evidentemente, también. Ryan ha creído a Alex, que la mayoría de veces ha creído a Jeff. O sea que yo es porque me he portado muy bien con Ryan, parece ser. No se han liado, evidentemente. Yo me he liado con Steph. Hacen mejor pareja. Y se han ido juntas. Ducky me ha apoyado por haberle ayudado con el baile. Pike también me ha apoyado. Eleanor también. Y Charlotte también. Me han apoyado todos. Como debe ser. Así que he tenido posiblemente el mejor final, ¿no? Podríamos decir. He tenido el mejor final que se puede tener. Porque entre quedarte en el pueblo e irte es lo mismo. Los dos son finales buenos, pero me refiero que todos me han apoyado. Entonces... Es lo mejor que podía haber pasado. Pues ala. Muy bueno, ¿eh? Me ha gustado. La verdad. Encima he cogido todos los coleccionables. El único trofeo que me falta es el de ayudar a la chica del parque a encontrar a su pájaro. O sea... Head del capítulo 2, me parece. Creo que sí. Creo que era de este capítulo. El de En busca de Mac. Bueno. Lo haré si acaso fuera directo eso. Por tener todos los trofeos y más. Ha estado muy bien. Muy buen juego, la verdad. Han aprendido un poco del 2. De la cagada que hicieron en el 2. Al nivel del 1 no llega. Ni de coña, además. Ahí está el gato. Pero... Oye. Muy bueno. Me quiero ver ahora en Youtube los distintos finales que hay. Así que, Paula, cariño, te recomiendo que si le vas a jugar... Vayas a hacer mi regalo. Por cierto, ¿qué tal va? ¿Cómo le llevas? Finales. Leces y strengths. Trucolos. ¿Habrá muchos o solo habrá 2? Bueno, hay un vídeo de todos los finales que son 48 minutos. O sea... Hay 6 finales. Bueno, claro. Me imagino que las variaciones serán también que en vez de contested te quedes confiado. Ryan. ¿No? Entonces eso lo cuentan con modos finales distintos. Pero será lo mismo. Me ha faltado ver qué tal le va a Ryan. Porque creo que no ha venido ni a despedirnos. Ni se le ha visto en las escenas del futuro y nada. O sea... Pobre Ryan. Yo creo que se ha quedado traumatizado, la verdad. A ver, voy a mirar así rápidamente... Este vídeo. Life is strange 3 le llaman. Nah. Para mí no es el 3. O sea, es el 3, pero para mí es el true color. Se llama así. Hombre. Captura de pantalla. Editar. Pantalla compartida. Jugao. Ahí está. He quitado el sonido para que no se escuche el anuncio. Por cierto, como veis aquí le llevo la mitad. Estoy viendo el capítulo 1 de la Pokémon Twitch Cup. Primer final. Alex se va sola. Esto realmente yo lo cuento como final malo, ¿no? En plan... ¿Para qué te vas a ir sola? Evidentemente, voy a avanzar. No me voy a ver los cuarenta y doce minutos. A ver, que no hace falta que pongas la escena entera, eh. La idea de... ¿Me ayuda? Se va sola y desde ella. Joder, pero cuánto dura... ¿Han puesto la escena entera? Oye, con los anuncios. Vale, a ver. Se va sola y se va en caravana. O sea, es mi final literalmente, pero ella sola. Sin Steph. ¿Y qué tienes que hacer para esto? No liarte con Steph. Porque Steph es la que se quiere ir del pueblo, principalmente. Vale, el segundo es el que he tenido yo. Que me quedo con ella. No hay final. Tercer final, eh. Se queda con Steph. El mío. Vale, esto es quedarse en el pueblo juntas. Este es el mío. Este ha sido el mío, el tercer final. Irme con Steph, por ahí. El cuarto, quedarme en el pueblo con Ryan. El quinto, irme con Ryan, supongo. ¿Y el sexto? Se queda sola. Ese también es malo, eh. Pero, ¿en qué situación? Evidentemente no me lo voy a ver. Pero, ¿qué decisiones tienes que tomar para quedarte sola completamente? Uy, me ha empezado a seguir hace 18 minutos. Me ha saltado ahora, literalmente. ZZ Pocholin. Pues gracias Pocholin, Pocholo, por seguirme. Muchas gracias. Lo he visto hace 18 minutos después, pero es cuando me ha saltado. Eh... Que... Que él tienes que elegir para quedarte sola. Con Steph puedes quedar mal. Te puedes enfadar con ella, ¿vale? Con Ryan, me imagino que lo que habrá que hacer es que se enfade contigo. Y que no te crea. Y que crea a Jeff, en vez de a ti. Entonces, si crea a Jeff, a ti te toma por loca. Y no te habla más. Entonces... Ni se va contigo, ni se queda contigo. Se va de la ciudad o se queda y no te habla. Y con Steph, pues no sé. Habrá alguna decisión de que se enfade contigo y... O que se pire ella sola. No sé. Yo creo que he elegido... Bueno, yo creo no. Objetivamente he elegido el mejor final que se puede tener. Este y el de quedarte con Steph en la ciudad es lo mismo. Igual de buenos los dos. Lo que pasa es que yo me lanzo a la aventura en vez de quedarme con lo seguro. Y parece ser que nos irá bien. Ay... Así que... Perfecto. Terminar el True Colors. Que es un... Muy buen juego. No te diría un juegazo. Juego cosas mejores. En plan, estoy jugando por ejemplo ahora el Persona 5 Royal. Que es una obra de arte. Pero es muy bueno. Me ha gustado bastante. Y sobre todo viniendo del... Del que vengo. Que es el 2. Todos los logros... Me queda... Efectivamente... Podemos hacerlo, eh. O sea... Con el tipo de piedra. Lo que pasa es que tendría que haberlo hecho antes del Play Quiz, ¿no? O sea, tendría que haber hecho esto y después del Play Quiz. No aquí... Con un vídeo entre medias. Me queda... Me queda... El de... Bueno. Voy a buscar... Ayuda a la ornitóloga. Ornitóloga... True Colors. A ver si hay una mini guía. Para decirme en qué capítulo... Lo tengo que hacer. Pues eso. Además me voy al gimnasio luego. O sea, me viene bien terminar directo un poco antes. Vale. Eh... ¿Qué capítulo es? Capítulo 2. Después de hablar con Jedi en el Black Lantern. Ah, si es que... Es que... He desenchufado el mando y todo, ¿verdad? Soy un cagaprisas, la verdad. Venga, va. Lo voy a hacer por no hacerlo fuera de directo. Porque fuera de directo... Me va a dar pereza, la verdad. Entre tú y yo. Y ahora... Tengo un ratito. Y no tengo otra cosa que hacer. Ya es el Play Quiz. Venga. Así además... Sirve como... Mini guía para el platino. No... Para el 2000G de... El vídeo de YouTube. También... Te digo. No sé si están los mismos trofeos. En... Play que en... Xbox. Supongo que sí. Porque los lives de trading siempre tienen los mismos trofeos. Encontrar todos los recuerdos y pasarte todos los capítulos. Pero... Tengo tiempo para saltar por la dispensaria, si quiera. El parque parece divertido explorar. Tengo... A ver... La ornitora, ¿a dónde está? Es esta, ¿verdad? Oh, lo siento. ¿Dónde estás escondiendo? ¿Tengo una puerta? ¿En Guadal? Sí. Te lo amo. En la puerta. Es... Un árbol junto a las sillas verdes que están en el porche. Encima del árbol está el pájaro. Perfecto. Pues vamos allá. O sea, aquí, en el porche. El porche, las sillas verdes están aquí. El árbol de encima es ese. Pájaro. Ya está. O sea, era literalmente esto. Yo creía que estaba más para más lejos, ¿eh? Porque me habló de un pájaro. Pues ya está. ¡Hala! Tenemos los 1000 G en el juego. Ya está. Era literalmente esto. Yo creía que iba a tardar un poquito más. O sea, literalmente era esto lo que nos faltaba. Ahora sí, podemos decir que he terminado Lifestreams True Colors al 100%. Y podemos desinstalarle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!